...controles de precios. Mi ley Caputo no quiere repetir. No, yo creo que es el comienzo, el principio de una apertura de la economía al comercio de la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene que estar abierta no solo al comercio de alimentos, tiene que estar abierto al comercio de textiles, de caucho, papel, cartón, autos, todo lo que es carísimo en la Argentina, eso con competencia va a bajar de precio. La competencia es buena, no es mala. A nosotros nos han hecho creer eso, pero yo creo que lo veo como el comienzo de un proceso de integración de la Argentina al mundo, como hay que hacerlo, que es con comercio. Es la única manera de crecer sostenidamente. Ahora, ¿la Argentina está en condiciones de abrir hoy? ¿No tenemos dólares y la estructura económica, la estructura impositiva? Por lo menos tenés que terminar con todavía algunas restricciones cuantitativas que quedan y yo creo que los aranceles a la importación tienen que dejar de ser prohibitivos como son en algunos sectores. Por ejemplo, vos tenés algunos textiles al más del 25% de Arancel. Imagínate vos un precio internacional más 25%. 100 más 25. El campo cobra 100 menos un tercio. El petróleo cobra 100 menos 8%. Vos vendés autos, es el precio internacional. 100 más 35%. Hay sectores que están ultra protegidos, lo tenés que dejar de proteger. Ya está, basta, ya está, muchachos. Pero eso, perdón, José Luis, eso como el lugar a llegar ahora. Estamos hablando de un gobierno que lo primero que hizo cuando llegó fue subir impuestos a las importaciones, por ejemplo. Con el dólar, con el impuesto país. El impuesto país a todas las importaciones. No digo que esté mal, entiendo que hay una restricción fiscal. Lo que vos decís me parece que es lo que quiere mi ley, no sé si es lo que se puede ahora. A ver, la pregunta, o la respuesta mía arrancamos por la pregunta de Pablo sobre lo que dijo Caputo. Yo lo leo así, y quisiera leerlo así, porque si no me entran dudas, ¿no? Pero convenimos que es raro verlo a Caputo celebrar que el jumbo, en vez de hacer la segunda unidad, 70% te baje en la primera unidad. O sea, se parece más a otro secretario. Sí, ahí es importante, me parece, empezar a hacer, o hacer más docencia acá. ¿Qué es? La gente, tenemos que diferenciar lo que es un precio alto o bajo versus ese precio si crece a una velocidad muy grande o poca. La inflación es lo que te hace que un precio bajo crezca mucho o un precio alto crezca mucho. Ahora, que los precios sean baratos o bajos, o sea, las cosas caras o baratas, dependen de la competencia que vos sufras, que vos tengas, que vos disfrutes. ¿Podemos hablar un poco de política? Porque hoy pasaron dos cosas. Primero, en diputados. Se bloqueó el intento del bloque, que hacemos un... ¿Cómo se llama? De picheto. No importa. Hacemos coalición federal. Hacemos coalición federal. O cambio federal. ¿Qué querían? Querían apurar una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones. Sí, una vivada. Y más rápido de lo que está yendo, porque ya viene en la ley base esa fórmula de jubilaciones. Simplemente, esto es típico de política, digamos, no es ganar 10 metros más. ¿Quiénes querían ganar? ¿Quiénes querían ganar? Bueno, los que propusieron la sesión especial, los que pusieron el culito en la banca hoy. El kirchnerismo, obviamente, todo lo que sea detonar al programa económico de mi ley, lo va a hacer. Habló del resto de los que propusieron. Es una vivada, porque la fórmula jubilatoria ya está dentro de la ley base que la que se está discutiendo con los gobernadores, que fueron los que le dijeron a su diputado que no votaran la primera versión. Vos fijate qué delirio esto, ¿no? Lo que pasa es que mientras tanto el jubilado sigue perdiendo. Ya ha perdido 35. Esperá, la propuesta que se iba a discutir o de que no hubo sesión, es una propuesta para ajustar jubilaciones desde el 1 de abril, no desde hoy. Sí. O sea que eso, 15 días, 10 días, es lo mismo, para empezar a ajustar a partir de abril. A ver, por supuesto que está mal todo lo que está pasando con los jubilados, pero también, acá hay dos cosas en lo de hoy en diputados. Pueden hablar del Senado, que es gravísimo para mí. De eso quiero hablar con vos. Ok, los diputados, diputados, o sea, si no hay plata, si el gobierno está bajando el gasto público todo lo que puede, vos no podés salirte con un aumento a jubilado, que encima es resensible, sin decir qué gasto vas a bajar para financiarlo. O demagogia pura, decís vos. Y claro, porque tiene que haber una baja de gasto para acompañar la suba de otro gasto, porque si no es joda. Y es una diferencia muy importante entre dar 10% a partir de abril adicional al IPC o dar 20,6 como proponía el proyecto de hoy. Estamos hablando de 2.100 millones de dólares, hay que cortar gastos por 2.100 palo verde. Bueno, esto es que corre el gobierno con el costo político de cortar gastos y nosotros corremos con el costo, mejor dicho, con la ganancia de haberle dado a los jubilados el aumento que el gobierno no quiere darle. Es lo mismo que con... ¿Por qué yo quisiera terminar con la coparticipación? Para que deje de los gobiernos provinciales gastar y el gobierno federal o la AFIP recaudar, pagar el costo político del gasto que puede hacer en las provincias. Hay que terminar con eso. Hablemos del comunicado de la oficina del presidente hoy, hablemos del DNU que mañana va a estar en juego en el Senado. ¿Cómo? Ya sos una espada política de la Libertad Avanza. Claro, claro. Ya estás pleno. ¿Te dieron el carnet? ¿Eh? ¿Te dieron el carnet? La gorrita. La gorrita de la fuerza del cielo. La fuerza del cielo. Me la dio el propio presidente. Toma, gran saludo al presidente. ¿Podemos ver el comunicado? ¿Podemos ver el comunicado? Dice acá que el presidente de la nación expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretende avanzar con una agenda propia en consulta. ¿Tenés más? Hay otros detalles de este comunicado que algunos leyeron. Mirá. Dice, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política, tanto el tratamiento apresurado del DNU como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu del acuerdo promovido por el presidente en su convocatoria del Pacto de Mayo o al Pacto de Mayo. El potencial rechazo del DNU que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino. ¿Le está hablando a todos, a Villarruel también, que es aliada? Bueno, a ver, la vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado no tenía ninguna obligación, si uno se atiene al reglamento de la Cámara de Senadores, a convocar a la sesión de mañana, por más que ya se hayan juntado las cinco firmas. ¿No tenía obligación? No. Si eso hubiera ocurrido en diputados, hay reglamentos diferentes, hay reglamentos taxativos. Entonces, acá hay una decisión política de tratarlo. La segunda cosa... A eso, a eso, te puedo... Porque hoy me comuniqué con, digamos, con gente que... Porque Villarruel no habla. Pregunté y me dijeron, no tenía otra alternativa. No podía... Política a lo mejor, sí. Política a lo mejor, sí. Jurídicamente está obligada a convocar, jurídicamente tiene obligación. Es más, desde la oficina de la vicepresidenta dice, nos van a meter una denuncia penal. Eso. No. Nos van a meter una denuncia penal. Que además se lo había avisado varias veces a Casa de Gobierno. Vos decís que no. Con lo cual, interpreta el ala política que rodea al presidente que acá hubo una decisión política de la vicepresidenta. Sí. Y además se podrían haber tratado los... ¿Cuántos proyectos... ¿Cuántos DNU hay? No sé. Cantidad. Sí, Lombardi se dio los otros días. Bueno, pero esperá. En noviembre del 2022, si no me equivoco, o 19, no me acuerdo si fue 19 o 22. Son tres años diferentes. Pero se trataron en una sola sesión como 100 DNU. Sí. O sea, estas son decisiones políticas. ¿Que están en manos de la vicepresidenta? Bueno. Pero ¿y por qué, entonces... ¿Por qué crees vos que...? Pero si es una decisión política, ¿por qué crees que Villarreal lo hizo? Se corta sola, claro. ¿Por qué se corta sola Villarreal? Esa parte, pregúntaselo a ella. Esa parte yo no la puedo responder. Yo sí entiendo, por lo que he leído del reglamento, por lo que he conversado con constitucionalistas, yo soy economista, quiero aclarar, pero me he informado debidamente, estudió debidamente el reglamento del Senado, no había evaluación. Cosa que sí ocurriría en diputados. En diputados, por ejemplo, la sesión especial de hoy, que se cayó porque no hubo quórum, el presidente de la Cámara, Menem, no tenía alternativa a no convocarla. Porque es diferente el reglamento específicamente en ese punto. Ahora, después está el tema de fondo. Alberto Fernández, un veredo criminal con la salud de los argentinos, motivo por el cual murió gente, simplemente por cuestiones políticas, porque el señor no quería usar la Pfizer, por cuestiones geopolíticas, tiene cientos de decretos de DNU que no se trataron. Y vamos a tratar este DNU que ha permitido normalizar de a poco el mercado de alquileres, que permite libertad a la gente para cambiar de obra social, que declara delito penal al bloqueo de empresas. Yo no entiendo, la política está sintonizando un canal que la gente no entiende. No entiende la desesperación por el DNU, que es bueno para la gente, y los DNU de un delincuente como Alberto Fernández, asesino prácticamente, no. Yo no puedo entender. Yo creo que habían dicho, uno de los argumentos era, primero, la estrategia política de la libertad avanza, incluso de la propia Victoria Villarruel, era, bueno, si lo vamos a tratar, primero empezamos a tratar todos los pendientes. ¿Eso también se dejó de lado? Por lo que veo, sí. Pero te pregunto políticamente, ¿Villarruel quiere desestabilizar al gobierno de mi ley? No sé, te repito, pero no lo sabes. Es grave que no lo sepas, que no puedes decir contundentemente no. ¿Por qué es grave que yo no lo pueda decir? Porque integrás una fuerza que tiene un presidente y una vice de la misma fuerza, y si no estás seguro de que Villarruel quiere desestabilizar al gobierno, es grave. Yo, el presidente de la comisión de... No, pero, pero, vos me preguntaste. Villarruel quiere desestabilizar, me dijiste, no sé. A la luz de esto, me genera dudas. ¿A la certeza tengo? No. José Luis, tú dudas. ¿Qué es lo malo de lo que digo? No, no, no. Venimos de una historia, perdón, venimos de una historia de presidentes que no tienen vicepresidentes prácticamente. Yo estaré cerca del gobierno, del presidente, pero no soy parte del Poder Ejecutivo, o sea, puedo no saber cosas. Ah, ok. Ok, ok. No, no, en tu duda, no hay una duda corporativa. Igual entiendo, perdón, entiendo la preocupación de Luis porque venimos de una historia reciente donde hubo malas relaciones entre presidentes y vicepresidentes. La última es Cristina Kirchner, Alberto Fernández. Esperá, buscame, por favor, tengo que hacer una breve pausa, pero... ¿Puedo decirte algo? Sí. Inciso 3, artículo 99 de la Constitución Nacional y 19 y 20 de la ley 26-122 obliga a la vicepresidenta a convocar a la comisión. Consulté uno de los... No lo cito porque no le pegué permiso. Los mejores constitucionalistas que tiene este país saben derechos procesales parlamentarios. No, no, hagamos un debate entonces. No, no, pero hay cosas que... Yo consulté un reglamento y 19 y 20 de la 26-122. No, no. El reglamento de la Cámara no dice eso. A ver, el reglamento podría sacar todas las dudas porque si está obligada, se acaban todas las dudas. Ahora, si no está obligada, hay otra hipótesis. Pero ¿sabes qué? En lo político, José Luis, lo político, para después de la tanda, buscame ese juego perverso. El kirchnerismo se relame con esto. El kirchnerismo que quiere ver a Milley en un helicóptero, lo quiere ver fuera del poder, se relame porque andaba por allí Grabois diciendo que Victoria Villarruel andaba planificando un golpe, un golpecito, una cosa así. Buscame a Grabois. Me ha impactado, pero ya venimos con José Luis Espert. Con Cetrogar, aprovechá las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Llévate los mejores productos hasta en nueve cuotas sin interés.